¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Que gana Alienzo Charro Vicente Fernández! ¡Ay, qué bonito es! ¡Manzanilla de la Paz, Jalisco! ¡Lunes 29 de abril! ¡Los Toros Bárbaros! ¡Rancho La Misión, Hugo Figueroa de Julián Claguerrero! ¡El uso de su amigo, Hugo Figueroa de Rancho La Misión! ¡Sí! ¡Rancho La Misión en un fuertísimo agarrón con los niños mágicos! ¡Yareli Martínez! ¡Poniéndole los soles al garipeo! ¡Manda la exclusiva de San Sebastián! ¡Preventa normal por todo esto solo 250! ¡250 pesitos en taquilla! ¡Un poquito más! ¡Venta de boletos! ¡En Manzanilla Super El Mirador! ¡Bar Mi Oficina! ¡Café Bar El Rincón! ¡En San José! ¡En Farmacia del Centro! ¡En Concepción! ¡Vinos y licones López! ¡Bárbaros! ¡Borra a esta la misión, oiga! ¡Bara a la misión! ¡Bara a esta la misión! ¡Bá! ¡Bá!